Hola a todos, yo soy mis nuevas. ¿Pues tú a dónde vas buscando esto? ¿O no? Mi familia está... Pero pues no sabemos si haces el detalle. ¿Ah? No sabemos si haces el detalle. Pero si se los cambia, ¿sigó la diferencia? Este video solo ignora. ¿Acabas, no? ¿No hace más? Solo escucho mi... Sí, sí. ¿Pero no te ves que hiciste una sintonía en la boca? También viene de pluma y... Y tiró. Y es que... ¿A qué? ¿Tú, tío? ¿Tú, tío? ¡Tú, tío! 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 i'm not that crazy but this is bad and the others can you do it with me? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y 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